100% Por supuesto Sergio, tío Nada, he pillado un poco de heroína Con mi padre y vamos a ver el clásico Metiéndonos clásica droga ¿Qué dice Mati, tío? Mira como el deterioro, tío, se va pinchando, ¿sabes? Ahí, en el pecho, pum Llevo Llevo buena marcha con él Es que hay que aprender a jugar el deterioro, joder Mira, hay que aprender a jugar este men, tío O sea, quiero Potenciarlo, ¿sabes? Pero Muchas veces fallo en muchos giros, tío O sea, no sé O sea, noto que giro bien, pero No noto que giro tan bien, ¿sabes? Me molaría girar mejor Me molaría ser el puto Carlos Sainz De este personaje Os acordáis con el deterioro Era chiquito, que se veía así como Como ve la pau, más o menos, la vida Que lo veía así como un chiquito Hacemos la play del deterioro en cabejón de la discoteca Bueno, a ver, no sé cómo Sí, 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 se puede hacer Mira, este mapa es Más o menos para el deterioro Y diréis, ¿por qué? Porque tiene mucha Mucha mierda, pero Tiene mucho pasillo Por el cual puede navegar Navegando por la red Navegando en internet Navegando yo Casi te meto ahí Ven aquí ¡Pah! ¡Cómo te la lié, eh! ¡Cómo te la lié, por cañona! Ven aquí, que te huelo Ahí está ¡Uy! ¡Tío! ¡Collo, que está abierta aquí, gente! Buah, has decidido tomar la peor decisión de tu puta existencia 100%, 100% O sea, tira un chungo, tira un chungo, tira un chungo, tira un chungo, tira un chungo Buah, se están fumando todos los palets, eh Pero como si fuesen porros, pero máximos, eh Ah, tío, que me tiene que colar el puto chungo ¡Cambia la escena, XD! ¡Voy, voy! ¡Perdón! Gracias, Ayu Que se me había ido la olla ahí Yo persiguiendo a la gente Se me ha dado por culo este, eh La verdad, Lord of the Mordor, me ha dado por culo Vamos a ver esto Buah, esa que tengo la ruina, no, o sea que Si son medio listos, tienen que haber aprovechado He visto muchos, eh, por aquí ¿Cómo coño voy ahí? ¿Este qué coño hace, tío? O sea, de verdad, ¿qué hace este, tío? Ahora mismo ¿Tío qué coño hace este? O sea, ¿qué cojones os acabáis de fumar? Aquí todos Sé que me vais a romper la ruina, pero os va a costar Es más, a ti te ha costado ya, eh, medio pulmón Intentar romperme la ruina Porque soy main puto deterioro, ¿me oyes? Yo la voy a salir de aquí fumando porros Mira, 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 mira cómo salgo de aquí Como un puto poro A ver que no puedo salir ¿Hujita? Buah, este, este se acaba de fumar aquí Este se acaba de fumar aquí Un buen porro también, eh Soy Dios Eso ha estado muy fresca, eh, gente Ha estado muy fresca, eh Os lo digo ya Lo que pasa es que parece que me ha dado un tembleque en cualquier momento, eh Con este personaje, os lo digo ya Es como que la mano me tiembla un poco, ¿sabes? Ya sé que tienes chungo, hijo de mil putas Coño de puta madre ¡Oh! ¡Cómo lo estoy poniendo, joder! Lo estoy poniendo de boda, eh, chavales Buenos He dejado uno por el suelo y tal Este creo que ya está amargado Porque si os dais cuenta ya ni forcejea ni nada Mira, me suda la polla lo que me hagas Lo he dejado aquí, ¿no? No, no lo he dejado aquí Me he desorientado, tío Me he desorientado muchísimo, tío ¿De coño lo había tirado, tío? Este fuera Ya, pero, tío Era, era ya solo Curiosidad, ¿no? Porque hay veces que me pego unas desorientadas de cojones, tío Más falso eso que una mierda, ¿no? Hay veces, tío Que yo creo que renta más No tirar el hit, ¿eh? Este está cagadísimo ya A este le está saliendo ya la diarreilla, ¿eh? Que no me rompes la ruina, coño Te lo digo yo, que tú no me rompes la puta ruina, tío Sé que me quieres romper la ruina Pero es que no te vas a llevar la ruina, tío Porque a mí no me sale de mi santo cipote Que me te lleve la ruina ¿Me oyes? Vale, a chuparla Fuera de aquí Fuera de mi lobby Te he dicho Borrino Ve, ahí no quiero chocar Y choco, tío Ahí no quiero chocar, tío Y me choco, joder Que no han hecho ni un motor, chavales Estoy yendo bastante desnudo, ¿eh? ¿Me rindes o qué, crack? ¿Qué coño acaba de pasar aquí, chavales? ¿Qué acaba de pasar aquí? Eso ha sido un lagazo en toda puta regla, ¿no? Hola, fama, ¿qué tal? No entiendo nada ¿Cómo? ¿Tú crees, no? Yo también lo creo, en verdad, ¿eh? Yo creo que algo le ha tenido que pasar a ese men Madre mía, tú Si pegase esos giros sería Dios, ¿eh? Al puto suelo Ha chupado a mi hijo Y el urbano ¿Y el urbano Meti ese ¿Qué pasa, tío? Con él Vale, que está reparándose un motor Ha decidido fumarse un porrillo ahí, ¿no? Con el motor ese ¿Cómo? Lo ha sacado, pero ¿Pero en qué momento ha pegado esa atravesada, ese pavo? Mejor, ese tiene que ser 4%, 100% Que no, que no, que no, que no Que no está sangrando Oh, sí, que está sangrando Ay, cojones Tu colega, ¿dónde coño está? ¿Peroal tomar un ECe? ¿Dónde coño? Es que va a encontrar a este tío ahora Hola, Kazbiz, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Va a encontrar a este tío ahora Drogadicción, ¿eh, gente? ¿Qué decís? ¿Que lo levanta o que va a hacer el ratón? Hola, Notewell, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está reparando Está reparando, chavales Este se me tiene una puta ducha, ¿eh? Armario, ducha Lo ha levantado Buah, tío Tengo que ir a por el Bill Es muy puto rata, tío Ya digo lo de rata y me acuerdo lo de Grefg, eres un rata Bueno, amigos Vamos a jugar Mira, me tumbo para atrás Que vengo del gimnasio Que vengo reventado Chavales Venga, espabilad un poco, joder No, no he visto a Chocas pidiendo disculpas, la verdad Hostia, a ti te he caído encontrar Puta rata Pido disculpas Me parece humano Buenas tardes Están juguetones Este, este de aquí abajo no sale Si lo meto aquí abajo no sale Se irá al otro seguramente por trampilla Porque Los subis siempre son así, ¿eh? Es muy malo, sí Este es muy malo Coño Coño, 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 coño Con brecha, ¿no? Tampadísimos, tío Basta, Toxpie, ¿cómo estamos, tío? Mira, al lado de tu colega, va Los dos Segundo, ¿gente? Basta, Toxpie, tío ¿Qué dices? Uy, dos cositas más de estas, ¿no? Vámonos, para adelante Vámonos, para adelante